Bueno, vamos a aprender a hacer esta carpeta compartida, hacer una carpeta compartida de este ordenador, ¿vale? De modo que otra persona pueda hacer las cosas de mi ordenador que yo le permita. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es asegurarse, desde inicio panel de control, que se puede compartir, ¿vale? Entonces, si me meto en el centro de red de recursos compartidos, puedo ponerme en cambiar configuración de uso compartido avanzado y tengo que ver que tengo activo el uso compartido de archivos de impresora y si quiero compartir las imágenes, la música que tengo en el ordenador, uso compartido de la carpeta pública. Entonces, tengo que activar estos dos, ¿ok? Una vez que están estos dos compartidos, puedo compartir, proteger con contraseña lo que está compartido, etcétera, ¿vale? Una vez que he comprobado que esto está bien, ya puedo compartir una carpeta. Por ejemplo, puedo crearme aquí una carpetilla que se va a llamar Cosas de Todos y la voy a compartir. ¿Cómo? Le doy al botón derecho, propiedades, ¿vale? Y aquí tengo una pestaña que es compartir. Yo siempre me voy a uso compartido avanzado y le digo que la quiero compartir. Aquí le podría poner otro nombre, pero no se lo quiero poner. Y es importante establecer los permisos. ¿Qué son los permisos? Pues yo puedo decidir que la gente que la vea solo la puedo ya permitir leer los datos, pero no escribir de forma que no me podáis borrar las cosas. Que yo ponga ahí un archivo, lo podáis copiar, pero no lo podáis borrar. Pero ¿qué pasa? Que si lo pongo así, pues no me podré dejar cosas, no me podré dejar archivo, de todas formas tenemos la plataforma y nadie puede hacer la gracia de borrarlo todo. Pero bueno, voy a dejar que se permita todo y le voy a dar a aplicar y a aceptar. Aplicar, aceptar y fijaros que esta es la dirección que hay que poner arriba en una ventana de carpeta para entrar. De modo que la voy a copiar y voy a ver si funciona, si se comparte. Aquí mismo puedo pegar esa dirección. Como veis, el formato es barra, barra, el nombre del ordenador, barra, el nombre de la carpeta compartida. Efectivamente, esta. De modo que si yo copio algo, por ejemplo esto, ahí lo tengo y está compartido. Incluso puedo hacer un acceso directo. De modo que pueda salir rápidamente. Hago un acceso directo y pego la dirección. Esa no. Esto tampoco. Le hemos puesto cosas de todos, ¿no? De modo que si le doy a siguiente, nombre para el acceso directo me da igual, puedo salir rápidamente desde aquí. Y así es como se crea. Una carpeta compartida. ¿Vale?